Yo quiero que vayan al libro de Joel capítulo 2 a partir del versículo 12 Yo quiero hablar sobre el tema provoquemos el avivamiento de nuestra generación en San Pedro de Macorís El avivamiento de esta, de nuestra generación en San Pedro de Macorís Provoquemos el avivamiento de nuestra generación en San Pedro de Macorís Y en Joel encontramos las bases de lo que yo quiero hablar Porque para mí el avivamiento no solamente es saltos en la iglesia y cultos preciosos El avivamiento es más, mucho más que eso Y lo vamos a ver en breve, en definición, en una definición que escribí ahí para que la noten Pero lo vamos a ver en lo que dice Dios a través del profeta Joel Varios versículos del capítulo 2 Como una condición vital para que haya un avivamiento, tiene que haber un arrepentimiento La misericordia de Jehová, capítulo Joel 2.12 Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios Tocad trompetención, proclamad ayuno, convocad asamblea Reunid al pueblo, santificad la reunión Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes Ministro de Jehová y digan Perdona oh Jehová a tu pueblo Y no entregues a lo propio tu heredad Para que las naciones se enseñoren de ella ¿Por qué han de decir entre los pueblos Donde está su Dios? Amén Como ustedes ven aquí Este pasaje representa Lo que nosotros entendemos como avivamiento Y digo nosotros porque yo vengo desde mi niñez sirviendo al Señor Y yo recuerdo tantas cosas que ahora me entristecen Que yo hacía junto con las iglesias a las que pertenecí Pero que esas iglesias todavía lo hacen Entendiendo que avivamiento es algarabía Lo cual es parte del avivamiento De que alegría y saltos es parte del avivamiento Pero cuando la alegría y los brincos Y hasta las manifestaciones del Espíritu Santo Son un fin Es decir cuando hasta yo lo que ando buscando es simplemente Moverme como un fin Y no como una manera de glorificar al Señor Entonces la cosa se complica Yo sé de lo que estoy hablando Recuerdo cuantas veces Me frustraba Porque yo veía Pero ven acá Como esos jovencitos En la iglesia en las que yo participaba Estaban muchas veces en situaciones de pecado Muchachos de mi edad Que yo decía De mi edad Y de mi condición Que estábamos cerca Pero que estaban a veces activos Muy espirituales Otras veces muy decaídos Y en práctica muchas veces pecaminosas Pero yo los veía Que ellos muchas veces comenzaban a danzar Y entonces todo el mundo entendía Que ellos estaban bien Que ellos estaban llenos del Espíritu Santo Pero nosotros sabiendo muchas veces Que era solamente una pantalla Yo muchas veces llegué a pensar Dios mío Pero muchas veces llegué a creer Que era el Espíritu Santo que los tomaba Pero muchas veces yo Al hablar con ellos Ellos mismos me dejaron a decir No, 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 no Yo tengo que estar bueno Tengo que estar buena Los hermanos saben Tú sabes que entre confianza La gente habla cosas Que no las habla en otro nivel En otro grupo Así que esos jovencitos Nos hablábamos muchas veces Y por lo tanto Muchas cosas de las que hacían Hasta lenguas inventadas Y brincos de danza Tomados por el Espíritu Santo Supuestamente Eran cosas preparadas Eran cosas practicadas Y adredes a propósito Para que los líderes Le pusieran en cuenta Para que pudieran ponerlo Como presidente de jóvenes Para que lo dejaran ministrar Para que lo dejaran cantar Etcétera Y todas esas cosas Provocaban en mí Mucha tristeza Porque aún sin tener Sin entender Que tenía un llamado pastoral Yo ejercía un pastorado Entre ellos No como debería ser No como si hoy Si fuera hoy Yo entendería Que el pastorado mío Debió ser mayor Yo lo que organizaba Era grandes cultos Preciosos cultos Lo mejor bonito Lo más precioso Pero eran cultos vacíos No necesariamente De gloria de Dios Eran cultos en donde Tuviera todo lindo Pero no necesariamente Tenía que manifestarse La gloria de Dios Que es eso de manifestación De la gloria de Dios Había tiempo para eso O se entendía eso Eso no necesariamente Se entendía No necesariamente Se entendía Que las canciones Deberían glorificar Al Señor Yo era músico Y cantaba siempre En la iglesia Y tenía un grupo Que duró como Tuvo un grupo Que duró como Ocho años de existencia Un grupo de adoración Pero era más exhibición Y canciones bonitas Que buscar la presencia Y la manifestación Del Espíritu Santo Y cuando yo me Yo pienso en eso Y más cuando yo voy A iglesias En donde yo veo Este Un nivel de mortandad Un nivel En donde están cantando Todos Al estilo De espectadores Igualito que yo le dijera A ustedes Les voy a cantar Una canción Todos tranquilos Y yo canto Una canción bonita Y ustedes Se quedan mirándome No llevando A la gente A adorar No conduciendo A la gente A que adore Sino a que nos mire A que me mire Por lo tanto Si cantaba mal La persona Estoy luego Que termine de cantar Si cantaba bonito Canta bonito Pero no había Necesariamente Una intención De llevar A la gente A convertirse En adoradores Como lo que acaban De hacer los adoradores En este momento Que han hecho ellos Nos han llevado A nosotros A adorar Amén Así es iglesia Y entonces Esto es algo Que hoy en día Ni siquiera en ese entonces Yo lo entendía Así que yo repetía Lo mismo Que hacían los demás Era una repetición De lo que vi De mi pastor Y mi pastor No repetía Lo que vio De su pastor Por lo tanto La intención Era esa Y estoy hablando De situaciones Que hoy todavía Se dan Iglesias que tienen Una alabanza En donde glorifican Más al diablo Hablan más de Satanás Que de Jesucristo Muchos cultos En donde el diablo Sale más glorificado Porque se le menciona Tanto Aunque en contra de él Pero con letras Tan vacías Tan huecas Que yo me imagino Que el diablo Debe reírse Muerto de risa Y bailar Los merengues Que a veces se cantan Y las canciones Que a veces se cantan En las iglesias Porque son un folklore Pero bonitas Pero vacías Con mucho sentido De que la gente Brinque y se goce Y que baile Y que salte Lo cual aquí lo hacemos Nadie Que los que están de visita No vayan a pensar Que no Yo no soy muy buen Bailador Sin embargo Aquí le damos libertad Al espíritu Y cuando la libertad Al espíritu Está presente Entonces Aleluya Todo lo que se hace Se hace Con un fin De que el nombre De Jehová Sea glorificado Por lo tanto Cuando hablas En lengua No vas a hablar Para ser muestra De que tienes un don Que otros no tienen Vas a hablar En lengua Para que él Sea glorificado Cuando estás En avivamiento No vas a presentar La palabra Como un tipo Que domina más Que los demás Si no vas a simplemente Ser un presentador Del evangelio Para que él Sea glorificado Por eso ahora Yo no canto Ninguna canción Que no se identifique Conmigo Ninguna canción En donde yo no crea Que voy a llevar A la gente A adorar a Dios O alegrarse Si pero de manera Edificante Ahora yo no cantaría Algunas canciones Que antes yo cantaba Porque eran melancólicas No solamente Porque fueran lentas Sino porque tenían Un sentido de derrota Un sentido de frustración Lo que había En nuestras iglesias De las que yo vengo Era un testimonio Que la gente Lo daba De manera rápida Le daban un micrófono Para dar un testimonio Y ellos se paraban Y decían Aquí está con ustedes Yo soy No más que un trapo De inmundicia Y así se describía Muchas Porque eso Lo dice la Biblia Que nuestras acciones Serían como trapos De inmundicia Entonces Se presentaban Como trapos De inmundicia Imagínense usted Si yo le dijera A ustedes Que aquí está El pastor Alberto Reyes Y que yo no soy Más que un trapo De inmundicia Lo que más debería Ser el pastor Saturnino O otro de los pastores Decirme Pastor Préntenme el micrófono Porque un trapo De inmundicia No puede darle nada A esta iglesia No le puede ministrar Nada a la gente Que necesita salvación Que puede hablar Un trapo de inmundicia Por eso cuando una persona Se recién convierte Y recién llega Y todavía no está claro De que Quién es No lo podemos testificar Muy fácil Porque fácilmente Viene y repite lo mismo Yo soy Yo soy Que va Yo era Ahora yo soy Real sacerdocio Nación santa Pueblo escogido Por Dios Yo soy Nueva criatura Eso es lo que yo soy Pero No había cabida Para entender eso El avivamiento Que concebíamos En los años 60 Y algo De lo que yo recuerdo De mi niñez Pues 70 Que ya lo recuerdo más Porque ya era un niño mayor Un poquito más crecido Los años 80 Había una situación De vacío Extraordinario No había necesidad De que la gente Se convirtiera Si se predicaba Pero si se convertía No había necesidad De darle seguimiento Porque Si ellos son fieles Si aman a Dios Se van a quedar No se van a ir Pero realmente Descuidaban Se descuidaba Mucha gente Yo mismo Como líder juvenil Hasta fui líder nacional De jóvenes De uno de mis movimientos Donde pertenecí Pero yo mismo Dejé ir muchísima gente Que si se morían Y se perdían Si se morían No físicamente Si no Si se morían espiritualmente Yo no necesariamente Estaba preocupado Por eso No necesariamente Me dolía Que ya no están acá Porque no No es necesario Cada quien Tiene que buscar Su salvación La salvación Es propia Es verdad Pero cuando hay avivamiento La iglesia entiende Que esa persona débil Necesita ser cargado Necesita ser conducido Hasta ser dejado En un nivel En que ya si pueda Seguir solo Ya si pueda Seguir estable Ya si pueda Seguir al Señor Por sus propios medios Jesucristo nos lo enseñó Con los discípulos Tres años y pico Con ellos cargándolo Hasta el último momento Cuando ya los dejó Es porque ya estaban listos Para dispararse Para soltarse Para desarrollar El potencial Y aún todavía No los dejaré huérfanos No los dejaré solos Aún cuando se fue Sabía Que el Espíritu Santo Era vital Para que ellos Pudieran despegar Y cuando entonces Le dijo Les voy a enviar Al Espíritu Santo Las cosas que ustedes No entienden de mí Él las hará saber Otras cosas Que no se le ha dicho No les he dicho Él les hará saber Esas cosas Además Van a recibir Los dones La presencia Del Espíritu Santo Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Y estos hombres No fueron iguales No volvieron a ser iguales Ninguno de ellos Ninguno de ellos Si el mismo Judas No se hubiera suicidado ¿Quién sabe Lo que tendríamos ahora? Los libros Que hubiera escrito Y los testimonios Que tendríamos de Judas Fracasó Porque se mató Pero si Pedro Cometió errores Tan graves Y fue usado Por el Señor Para hablarnos Como nos habla A través de sus escritos Que no hubiera sido De Judas Y de cualquier otro De lo que habían servido Al Señor Y que se hayan apartado Esta gente Son cosas transitoria Muy duras A esas iglesias Y esas palabras El Espíritu Santo En la que se pone En la que se pone de manifiesto De forma tangible Es decir Que se puede ver Que se puede tocar Se pone de manifiesto De forma tangible La gloria de Dios Sigue El poder Le dice Dice Jehová Convertidos A mí Con todo Vuestro corazón Observe Avivamiento Es arrepentimiento Genuino Primero De la iglesia Por eso Dice El Señor A través De crónicas Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado No podemos Concebir El avivamiento Como algo De la ciudad Entera Es primero De la iglesia De la iglesia La iglesia La iglesia Los cristianos Primero El avivamiento Comienza aquí Y ese avivamiento Irradia a los de afuera Amén No podemos pedirle A los perdidos Que se aviven Ahí hay que pedirle Que se arrepientan Obviamente El avivamiento Por lo tanto Es cosa de nosotros De la iglesia De Cristo En San Pedro De Macorís Primero Se humilla Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado O sea Los lavados Por la sangre De Cristo Y Joel Lo dice Y el Señor Se lo dice A Joel De esta manera Dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Observe Que todo el ser Está involucrado En esta declaración Del Señor De todo corazón Con acciones De arrepentimiento Como es el ayuno Lloro Que tiene que ver Con los sentimientos Y emociones Y constricción De espíritu Y con lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos O sea Lo que muchas iglesias Todavía tienen Y muchas veces Nosotros caemos en eso Es rasgar el vestido Y no el corazón Rasgar el vestido Y no el corazón Recuerdo que nosotros Duramos como Una semana En ayuno En esos años Los jóvenes Del ministerio De adoración De un grupo Que no lo dirigía yo Era muy novato Muy nuevo Para ese entonces Pero Tuvimos Tuvimos una semana En ayuno Metido En la iglesia Y yo recuerdo Que cuando nosotros Salimos de ahí Es verdad El Señor Nos usó Nos bendijo Pero yo tenía Tanto deseo De que la gente Conociera Que yo era uno De los que había Durado siete días Teníamos mucha exhibición Mucho exhibicionismo Mucha muestra De la capacidad Que debe haber en mí Ahora Porque yo estuve Ayunando siete días Y le he contado Muchos hermanos De la iglesia Que la música Que yo tocaba En la batería Teníamos tanto deseo De exhibirnos Y de competir A ver cuál tocaba mejor Y cuál sonaba Más precioso Yo me sentí tan bien Cuando los testimonios De lo que nosotros Recordemos Que siempre recordaré A estos muchachos De acá De esta casa A Raymond Y al desaparecido Federico Como esos muchachos Nunca yo los vi Con competencia De ninguna especie Raymond enseñó A Federico Pero nunca Y Federico Se superó muchísimo Pero nunca Nunca vi competencia Ni deseo De que te voy a opacar Tú me vas a opacar Mucho cuidado Yo sé más que tú Nunca vi eso Sino un complemento Cada uno complementándose Y lo mismo Yo lo veo En los músicos Acá en este momento Lo veo En ese joven Tan especial Para el bajo Para la música Pero eso no era Lo que vivíamos En ese entonces La música En mi caso No es que todos Eran así No es que todos Eran así No es que no había Avivamiento Ni gente cristiana De corazón En ese entonces Pero estoy hablando De mi testimonio Mucho deseo De exhibir Mucho deseo De presentar De proyectar Mi nombre Pero lo hay Todavía hoy Gente que viene A cantar Imagínese usted Imagínese usted Óigalo esto Para cuando usted Ve ese tipo de cosas Usted se acuerde de mí Invite Invito a un cantante Imagínese esto Que yo invito A un cantante Y ahora Y en medio De un mover Del Espíritu Santo Este hombre Viene a hacerme Show Comedia En medio De un mover De Dios Y todo el mundo Regado al piso Y que cuando le entregue El micrófono Que tal Que tal Ahora Ahí está mi disco Antes de cantar Antes de alabar Lo puede hacer Al final Ok Pero déjame Decirte una cosa Cuando hay Avivamiento En ese individuo A él Hasta se le olvida Mencionar el disco Y la gloria tan grande Que se mueve Hace que la gente Haga fila Para buscar el disco ese Pero no No se entiende eso ¿Por qué? Porque eran un Alberto Reyes Más de esos años 80 Simplemente gente vacía Que era de Dios Era sano Era un hombre íntegro Era un muchacho Dedicado al Señor Pero no entendía Que yo tengo que rasgar Al avivamiento Significa rasgar Mi corazón O sea No solamente ceniza Como se usaba En los tiempos antiguos La humillación Representaba Echarme ceniza Alcima Y una ropa De saco La ropa más sencilla Una ropa común Una cosa terriblemente Simple Y ceniza Y eso era La representación De ayuno Por lo tanto Hoy en día Yo estoy pidiendo A los pastores Compañeros Que estamos aquí Y a los miembros Laicos Líderes Que estamos aquí De ninguna manera Eso vuelva a pasar En nuestras iglesias Mi ministerio No es un ministerio De proyección Personal Mi ministerio Es un ministerio De proyección Del nombre De Cristo Por eso Yo no No somos muy partidarios De muchas fotos De los pastores Por ahí Si no es necesario Ninguna cosa Porque De ninguna manera Ojalá Nosotros no hacemos Muchas cosas Con imágenes de Cristo Nos cuidamos de eso Pero si fuésemos a poner Grandes fotos Deberían ser La gran foto De Jesucristo La gran imagen Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Él merece la gloria Él merece la honra Porque eso es Avivamiento Rasgarte el corazón Y no tu vestido Y convertidos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es y clemente Tardo para la ira Grande en misericordia Y que se duele Del castigo Quien sabe Si volverá Y se arrepentirá Y dejará Bendición Tras de Él Esto es ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios Tocad trompetención Esto es avivamiento Tocad trompetención Proclamad ayuno Convocad asamblea Reunid al pueblo Santificar la reunión Eso es avivamiento Juntad a los ancianos Congregad a los niños Y a los que maman Salga de su cámara El novio Y de su tal Amor la novia En otras palabras Que ni aun eso Para el recién Llegado Al matrimonio Que es tan vital Sea más importante Que adorar La presencia de Dios Entre Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Fíjate como va hablando Del pueblo Avivamiento Por lo tanto es Eso, eso es avivamiento La gente buscando de Dios Arrepintiéndose Y los sacerdotes Los pastores Los líderes espirituales Ministro de Jehová Pidiendo perdón Dice Perdona Jehová A tu pueblo Y no entregues A oprobios Tu heredad Tu heredad Para que las naciones Se enseñoren de ella Porque han de decir Entre los pueblos Donde está Tu Dios Y más abajo El mismo libro De Joel Dice Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Verso 22 Sobre el capítulo 2 Porque los árboles Llevarán su fruto La higuera y la vid Darán sus frutos En otras palabras Avivamiento Es también Prosperidad El avivamiento También afecta La prosperidad Material El avivamiento Afecta La prosperidad Material De una manera Convincente Le voy a poner Un caso Los gabaonitas Y esto Parece haber ocurrido Al principio Del gobierno Del reinado De David No al final Pero crónica Lo presenta al final Parece no en un orden Cronológico Se entiende Que al principio Los gabaonitas Tuvieron Tenían heridas Hubo un momento En el que Por tres años Dejó de llover Y hubo hambre En el gobierno De David Y este hombre Preguntó Señor Pero por qué Qué es lo que pasa Que hay hambre Y no llovía Y había sequedad Que sucede Papá Y entonces Él le pregunta Al Señor Y el Señor Le dice Lo que pasa es Que Saúl Abusó De los gabaonitas De un pueblo A los cuales De los cuales Él abusó En su intención Ustedes saben Que Saúl Es perfectamente Lo que es La antítesis De avivamiento Ustedes saben Que si querés Qué es lo que No es Qué no es Avivamiento Dígamelo En una persona Saúl Saúl En un momento dado Se le dijo Oye Vas a recibir Dones Y vas hasta A profetizar Y aún así Mismo fue Saúl Entre los profetas Dios le dio Un llamamiento Especial Y le dio Ese don En ese momento O sea Dios lo usó Y lo preparó Para cosas grandes Pero el hombre Era simplemente Un hombre Lo que hoy Pablo llama O lo que después Pablo llama Cristiano carnal Un hombre En la carne Completamente Entonces Saúl Abusó De los gabaonitas Tratando de matar A los que estaban Sirviendo A dioses falsos Metió un grupo De gabaonitas Que no tenía Que hacerlo Y los mató Oiga esto Eso provocó Hambruna En el gobierno De David Pero David Era un hombre Con entendimiento Que sabía Lo que es Ser un hombre Ser un hombre Humillado Humilde Delante del señor Le pregunta Señor Que pasa Y entonces El señor Le explica A través de un profeta Lo que está sucediendo Y que hizo él Se humilló A llamarlos A ellos Y le dijo Que sucede Mira Saúl abusó De nosotros Esto y esto Y esto Y mató De entre nosotros Y ellos le dijeron Pero Y que hago David le dice Que debo hacer Que quieren que haga Para que ustedes Para restaurar Restablecer eso Y ellos le dijeron No queremos Ni oro Ni esto Ni aquello Pero si queremos Siete muertos De parte de la familia De Saúl Para que ellos paguen En otras palabras Ellos hablaron De lo que Números hablaba Números hablaba De muerte Por muerte Acuérdense De ojo por ojo Así que ellos fueron A la ley Y dijeron A la misma ley Mosaica Y entonces le dijeron Mataron ellos Los de Saúl Búscame gente De Saúl Y dame siete hombres Que mueran En sustitución De los nuestros Y ahí es donde Se menciona Por primera vez A Mefiboset Que era uno de ellos Que se escapó De la muerte Después entendemos Por la situación De invalidez Que tendría Y fueron muertos Y entonces Cuando murieron Esa gente En su debido tiempo Volvió la lluvia Y se provocó Lluvia de nuevo Y volvió La prosperidad ¿Por qué? Porque el Avivamiento Representa Arrepentimiento Y representa Prosperidad Si el pueblo Vaya Gobiernen bien Bandidos Sinvergüenza Que no es Mi criterio De todos los políticos No lo creo Pero es muy fácil Que yo le dijera eso A los que son Corruptos Si no gobiernan bien Y que nosotros Nos negamos A participar Que fácil Que irresponsabilidad Así Que bueno Que así Ellos gobiernan mal Pero nosotros Si somos Dignos Y prudentes Pero no participamos Por eso Es que es un absurdo Es un absurdo Porque cuando Tú tomas la Biblia Óigalo bien Cuando usted Toma la Biblia Una de las cosas Que más Aparece en la Biblia Es la política Dios usó Hasta hombres Que fueron Llamados por él O que fueron Llamados por él Lo mismo Dios Puede hacer hoy Gente llamada por él Obviamente Que no estamos Hablando entonces De que yo Como pastor Y que me voy a meter En la política Pudiendo llamar gente Que participe en ella Y capacitarlo Y retarlo A que sean dignos Y a que rindan cuentas Y que administren bien Lo que se les ponga En las manos Y aquí hay varios Casos de ellos La gente Que está ligada A instituciones Del Estado Y que tienen Muchos años ahí Y que son Insustituibles Hay mujeres Y hombres aquí Me acuerdo De una linda mujer Llamada Maribel Que está en impuestos Internos Durante muchos años Y nunca la mueven De ahí Por algo será Y puedo hablar Y puedo hablar De otras personas Que son dignas Puras Que pueden perfectamente Ocupar posiciones De administración Pública Y ser Probos Y dignos Y glorificar al Señor En lo que hacen Por lo tanto Yo si creo Que la iglesia Y no solo yo El movimiento De cristianización Eso es lo que plantea Incidir en todos Los aspectos De la vida nacional Pero incidir bien No se supone Que si me dan 10 sacos de arroz Para yo repartirlo Haga mal Y por lo tanto Tenga que caer preso Entonces eso no tiene sentido No tiene sentido Que llegue a una posición Pública Y que venga a caer En la misma corrupción Que caen Los que son políticos Sin Cristo Entonces Esto es igual Que los demás Pero quien dice Que porque alguien Cristiano Lo haya hecho Haya fallado en algo Necesariamente Descarta Que el pueblo de Dios Participe En estas cosas Entiéndalo bien Es muy fácil Demandar Que cumplan Pero usted y yo Muchas veces Tenemos la capacidad Y muchas veces El llamado Para ir a hacerlo Y no lo hacemos Por lo tanto Tenemos que dejar Que ellos hagan Lo que les dé la gana Porque nosotros No lo hacemos Avivamiento Por lo tanto Tiene que ver Con todo Lo que es La vida De un país Por lo tanto La riqueza De un país También es involucrada Animales del campo No temáis Porque Los pastos Del desierto Reverdecerán Porque los árboles Llevarán su fruto La higuera Y la vid Darán su fruto Vosotros también Hijo de Sion Alegraos Y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia Su tiempo Y hará descender Sobre nosotros Lluvia temprana Y tardía Eso es avivamiento Lluvia Lluvia es Sinónimo de bendición El avivamiento Bendice El avivamiento El avivamiento Prospera A tiempo Y fuera de tiempo Lluvia temprana Y tardía Como al principio Las eras Se llenarán De trigo Y los lagares Rebozarán De vino Y aceite Más adelante Habla entonces Del derramamiento Del Espíritu Santo Y dice Y después de esto En otras palabras Avivamiento Es primero Arrepentimiento De la casa Si se humilla Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oran Y buscan mi rostro Y se convierten De su mal camino El avivamiento Hay que entenderlo así Hermano Eso es lo que es Avivamiento Eso es avivamiento Y cuando tú tienes Una actitud De arrepentimiento Entonces no hay que Buscarte pruebas Para demostrarte Que está en pecado No hay que perseguirte Para demostrarte Que tiene que arrepentirte ¿Por qué? Porque hay una disposición Genuina De que Dios Se ha glorificado Y estoy dispuesto A humillarme Donde quiera que sea ¿A dónde Que tengo que humillarme? ¿A quién tengo que Pedirle perdón? Esa fue la actitud De David Siendo un rey ¿A quién le pido? Perdón Los gabaonistas Tráemelo Vengan acá ¿Qué tengo que hacer? Oigan como él dijo Lo que ustedes digan Yo haré Y les pidió Siete personas No hay problema Maten eso Entregó a esas siete personas Y vino la paz Y la prosperidad Y ustedes saben David es un ejemplo De avivamiento En todo el sentido De la palabra Es un ejemplo Formidable Oh Pero ese hombre dijo Pero ven acá No es posible Que el arca del pacto No esté En el pueblo Los filisteos La tenían Y él se dio cuenta Por las noticias Que ustedes saben De cómo El arca del pacto Había bendecido gente Donde estaba ella Y no, no, no Vamos a traerla La fue a buscar De manera indecorosa De manera imprudente Sin embargo El Señor Tuvo misericordia de él Porque independientemente De que murió alguien En el traslado del arca El afán que él tenía El deseo que él tenía Era No, no, no La presencia de Dios Tiene que estar En mi reino Tiene que estar En mi gobierno Y entonces preguntó Se humilló Lo hice mal Está bien Lo lamento Perdóname ¿Qué? ¿Cómo lo debo hacer? Y entonces se le explicó Cómo debía ser hecho Entonces procedió De nuevo A traer El arca del pacto A traer La presencia De Dios A su ciudad Pero oiga esto Cuando trajo El arca del pacto Fue Una nueva etapa Para él Porque resulta Que no la colocó En el tabernáculo En los tiempos De Saúl Y de los jueces El arca Estuvo en un tabernáculo Que era Todavía aquel Que se había usado Para mover Para moverse Y entonces En ese lugar Se colocaba El arca del pacto Pero cuando Él la trajo Él dijo No, 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 no Yo no quiero Que esté en Gabaón Ahora yo quiero Que esté En Jerusalén En la ciudad Del gran rey Como se le llamaba Él lo que hizo fue Yo quiero tener Autoridad Sobre eso Y que venga A mi ciudad A la ciudad Del rey Y la puso En las manos De los sacerdotes Y por lo tanto Le devolvió La autoridad espiritual A los sacerdotes Y la colocó En las manos De los sacerdotes Y entraron En esa arca Y celebraron De una manera Extraordinaria ¿Dónde la colocó? La colocó Justamente En un lugar Donde después Se construyó El templo Que Salomón Construyó En ese lugar La colocó E hizo celebración De todo tipo Porque ahora La presencia De Dios Estaba en mi reino La gloria De Dios Estaba aquí Le devolvió La autoridad A los sacerdotes Precioso Le dijo Es como si le dijeran Sacerdotes Pastores Aquí está El arca Del pacto Por lo tanto Vamos Adoren Bendigan Vengan a la presencia Del Señor Hagan sacrificio Ah No solo eso Dice la Biblia Que él También ofreció Sacrificio Que él Ofreció Sacrificio Pero si a otros Reyes No le permitieron Eso El hombre Estaba tan Espiritual Que se olvidó O no sé Si es que Lo hizo Por medio De los sacerdotes Pero dice la Biblia Que ofreció Sacrificio De holocausto Cuando otros Reyes Fueron eliminados Por meterse En ese tipo De cosas Simplemente Porque este hombre Tenía un avivamiento Genuino Un avivamiento Real En su vida Muchos ejemplos De él Podemos citar También Aquel momento En que Censó el pueblo Y se metió En rojo Con Dios Dios Le dio Una lección Muy fuerte Y Dios Le dijo Te voy a dar Tres castigos ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres Era más malo? Porque se metió En rojo Por el haber metido Haberse puesto A eso Y él dijo Bueno No, no, no Mejor que Yo me pongo En tus manos Dios Mejor tú Lo haces Prefiero estar En las manos De Dios Y no en las manos Del hombre Y Dios Comenzó A matar Muchísima gente En el pueblo Pero que pasa Que avivamiento También es Intercesión Por el pecado Cuando el pueblo Estaba muriendo Él se levantó Y clamó Señor ¿Qué está pasando? Ellos no son culpables Me matame a mí Que yo fui Que lo hice Eso es avivamiento Cuando el hombre Está en pecado El pueblo Está en pecado La iglesia A levantarse Y decir Señor Ten misericordia Del pueblo Señor Clamamos Porque se arrepientan Señor Pedimos que la ira De Dios No venga sobre ellos Eso es avivamiento Y por eso Hemos convocado Estos tres días Porque queremos Que el pueblo De San Pedro De Macorís Se arrepienta Pero no cabe duda De que el arrepentimiento Comienza con nosotros Si mi pueblo Se humilla Y oran Y buscan mi rostro Y se convierten De sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Así que mi primer El llamado Es para la iglesia Que dirijo Es para el pastorado De la ciudad Es para el pueblo De Dios En San Pedro De Macorís El avivamiento Realmente somos nosotros O sea Comienza con nosotros Comienza en nosotros Y cuando nosotros Nos humillamos Ay la gloria De Dios Se manifiesta Y al manifestarse La gloria de Dios Los milagros Son comunes Las sanidades Son comunes La gente Tiene que mirarnos A nosotros Como la alternativa Somos la alternativa De un pueblo Si la iglesia Está en avivamiento Si no lo está No hay para que Ni siquiera mirar Para allá Dígame usted Si a usted le toca ir Usted que conoce esto Usted que es siervo De Dios Le toca ir Se traslada de iglesia Y va a otra zona Y va a buscar Que iglesia Se puede reunir Y de repente Va una iglesia Muerta Apagada Con chismes internos Disputas Pleitos Ahí el pastor Viene a vengarse De los que hayan Hablado mal de él Y comienza En el culto hotel De la camisa roja Usted no tiene Usted es un freco Y el otro El diablo Lo está llevando Y entonces Usted dice ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué voy yo a hacer aquí? Soy tan testigo de eso Que en una ciudad De Estados Unidos Sin proponérmelo Dejé varias personas En una iglesia Hay gente de aquí La he mandado allá Y estando yo Predicando En esa ciudad Encontré gente Que fueron por mí Y me dijeron Pero yo quiero quedarme aquí Pero claro Lo presenté con el pastor Así que yo Incidí para que se quedaran O gente que fueron de acá Unas tres Unas cuatro personas Y ahora ninguna De esas personas Están en esa iglesia Porque es una iglesia Con grandes conflictos Y mira que son gente De Dios Que anda buscando De Dios Que salieron Con chispas De avivamiento De este lugar Pero sencillamente ¿Qué hace usted En un lugar Donde la gloria De Dios No se mueva Donde no se mueva El Espíritu Santo ¿Y quién aguanta eso? Yo lo aguantaba Porque yo era igual Yo no tenía Yo no sabía Lo que era esto Si ahora yo tengo Que ir a una iglesia Si dejo de ser pastor Y voy a ser miembro De una iglesia Yo voy a buscar Una iglesia Donde haya más gloria Que el lugar De donde yo he salido Donde haya más presencia Del Espíritu Santo Manifestación Del Espíritu Santo Pero también Una disposición De arrepentimiento Porque entiéndalo hermano Dones Talentos Pueden haber muchos Pero cuando tú Ves una persona Que aún Para hablar Habla de una manera Negativa Que todo Jactancia Cuando tú ves Jactancia Tú dices Ay, ay, ay No hay No hay posibilidad No hay mucho Que buscar Porque la jactancia Hace que tú Te van a gloria Si no hay manera De que se te pueda Convencer de pecado Ni el Espíritu Lo puede hacer Mucho menos Los líderes De esa iglesia Porque si estás En avivamiento Repito Rasgas tu corazón Y no tu vestido Por eso Isaías No, Amos Dice Pero así dice Jehová A la casa de Israel Buscadme Y viviréis Y no busquéis A Betel Ni entréis En Gilgal Buscad a Jehová Y vivir No sea Que acometa Con fuego A la casa De José Y la consuma Sin haber En Betel Quien lo apague Por eso Buscadme Y viviréis Buscar al Señor Buscar su rostro No solo Sus bendiciones Estar en comunión Con Él No solo En el momento Que oro Ya sea una hora O dos Estar en comunión Con Él Como estilo De vida Todo el día Que yo pueda Dar mi testimonio En cualquier momento Que yo pueda Estar llamado A glorificar al Señor En cualquier circunstancia Que aún en un momento De chiste Y de broma Yo glorifique al Señor Por eso Nunca me van a escuchar Las mujeres Haciendo chistes De doble sentido Soy muy bromista Pero nunca me van a escuchar Haciendo chistes De doble sentido De cosas que parezcan Como de doble sentido Nunca, nunca Lo podría hacer Con algún hombre A sola Nunca con damas Y tiene que ser Muy cuidadoso El asunto ¿Por qué? Porque yo tengo que ser Un hombre que refleje El avivamiento En cualquier circunstancia En cualquier momento Y ese avivamiento Entonces ¿Qué va a provocar? ¿Qué es lo que provoca Ese avivamiento? Dice Jehová A través de crónicas Entonces yo Oiré desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra O sea Volveré a mandar Bendición Volveré a mandar Prosperidad Volveré a mandar El avivamiento O al estilo Joel Después de esto Derramaré Mi espíritu Sobre todo Producto del avivamiento El espíritu santo Viene sobre todo Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre Las siervas Y yo lo enfatizo Porque yo soy uno De los mayores defensores De que el espíritu santo Usa a las mujeres Sin ninguna limitación Porque lamentablemente Durante muchos años Y todavía hay iglesias Que entienden Que las mujeres Son una figura decorativa Y no pueden ser usadas Por el Señor De la misma manera Que el hombre ¿Quién dijo eso? Eso se lo inventó El diablo Y se lo metió en la mente Algunos líderes Que todavía se lo creen Yo si creo Que esto está aquí Por ellas Y dice Vuestros siervos Y sobre Las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré Prodijos En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columna de humo En otras palabras El avivamiento Representa Dones del espíritu santo Libre Libertándose Soltándose En donde quiera Por eso El pastor Tiene que soltar Estas cosas Y decirle a la gente Oiga Métase en esto Porque el espíritu santo Le dio libertad Para que todos Los siervos Y siervas Reciban La presencia Del espíritu Santo Nunca lo entendí Cuando yo estaba En las iglesias A las que yo vengo Porque no lo entendí Porque no me retaron No me enseñaron No me culpo Solo a mí No podía orar Por un enfermo Porque que va a sanarse Tenía razón Que el diablo Me va a hacer caso Si yo le tenía duda Que voy a orar Por reprender demonios Si yo pensaba Que esos demonios Me iban a caer A galleta a mí Y que no me iban A hacer caso Por lo tanto Tenía autoridad Si pero no Tenía un arma Poderosa Pero no sabía Usarla O no sabía Que la tenía Pero el espíritu De Jehová Ahora yo digo Ahora yo lo escribo Como si fuese yo Que lo hubiese escrito Ahora el espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Me uquió Dios Para libertar A los cautivos Darle vista A los ciegos No me importa El nivel de atadura Que tenga alguien No voy a buscar Un letrero Traigan endemoniados Grandes Yo no voy a poner Un letrero nunca Pero al que tenga Que enfrentarlo Lo voy a enfrentar Porque en el nombre De Jesús El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Y si el liderazgo Lo entiende Traspase eso Traspase eso Páselo más adelante Ese asunto Llévelo más adelante Eso Promueva eso Haga como David con Salomón Ayayay David con Salomón Que terrible fue eso Él Todo el empeño Que tenía Quedó frustrado No puedo construir Templo para Dios Ayayay Pero no se puso A llorar Porque el Señor Le dijo No te apures Uno de tus hijos Lo va a hacer Ustedes saben Que él tuvo Muchos conflictos Ni siquiera Fueron de sus Primeros hijos Que pudieron hacer Ser sustitutos En reinados Pero Salomón Traspasó Traspasó de una manera Vamos a ver Esto como Última cita Busquen Segunda de Crónicas 2 Sea bendito El nombre del Señor Él le traspasó Él le traspasó La visión A su hijo De una manera Tan clara Que dijo Y la casa El hijo Esto es el hijo Que dice La casa Que tengo Que edificar Ha de ser Grande Porque el Dios Nuestro Es grande Sobre todos Los dioses Aleluya Atención hermanos De la iglesia De la cristianización Que ustedes saben Que estamos En un proceso De negociación Pastores Oren por nosotros Estamos a punto De ver De entrar En la negociación Finales ya De traspaso Cosa preciosa Tremenda Porque si nosotros Llegamos A tener un local De 1500 personas Por lo menos Que es lo que estamos Planificando Eso va a ser Un local Para la ciudad Y lo sabe Fabio Que está por ahí ¿Dónde está? Porque él sabe bien Que cuando ha sido Y es líder De la confraternidad Y dice Quiero usar este local Y yo le digo Ay que pena Claro Pero que pena Que aquí no caben Más de 300 personas Ay pero señor Si el señor Nos da un lugar De 1500 personas Y pico Toda la ciudad Va a tener ese local Así que iglesia Fabio ore por nosotros Ay ore por nosotros Porque estamos a punto A punto A punto De que un lugar Que era símbolo De la bebida alcohólica Pase a ser una casa De Dios Y puerta del cielo Oh padre Tú sabes Que es nuestro sentir Que tu nombre Se ha glorificado Tú sabes Que es nuestro sentir Que tu nombre Se ha glorificado Danos esa casa Para ti señor Danos esa casa Para ti Y te glorificaremos Oh Dios Oh Dios que tremendo La casa Que tengo que hacer Tiene que ser grande Porque es nuestro Porque grande Es nuestro Dios En otras palabras Él sabía Que tenía que hacer Una edificación Verdaderamente grande Y cuando se inauguró Esa casa Cuando se inauguró Dice Segunda de Crónicas 5 Salomón Trasladó El arca del pacto La dedicación Del templo Oye Eso fue una cosa Que duró semanas Varios días Duraron celebrando Este asunto Esto fue Algo colosal Fue algo extraordinario Lo que se hizo ¿Por qué? Porque Si bien es cierto David No pudo ver Concretizada Su sueño De poder Celebrar Construir Casa para Dios Pero Dios Si le dio El privilegio Aleluya A su hijo Para que La hiciera Y por eso Ay, ay, ay Gloria a Dios Cuando se celebró Cuando se inauguró El templo Dice Segunda de Crónicas 5 13 Cuando sonaban Pues las trompetas Y cantaban Todos a una Para alabar Y dar gracias A Jehová Esto es Salomón En la inauguración Del templo Para alabar Y dar gracias A Jehová A Dios Segunda de Crónicas 5 13 Y dar gracias A Jehová Y a medida Que alababan Que alzaban La voz Con trompetas Y símbolos Y otros instrumentos De música Alababan a Jehová Diciendo Porque Él es bueno Porque su misericordia Es para siempre Óiganlo bien Esos eran cánticos Que David había enseñado ¿Recuerdan? Cánticos Que David había enseñado Inclusive En el momento Que trajo El arca del pacto Y puso un templo Un lugar especial Para él Ahí escribió Un salmo Que está Preciosísimo Entonces Y alababan a Jehová Diciendo Porque él es bueno Porque su misericordia Es para siempre Entonces la casa Se llenó De una nube La casa De Jehová Y no podían Los sacerdotes Estar allí Para ministrar Por causa De la nube Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Dios En otras palabras Hubo gloria Exaltación Presencia Del Espíritu Santo Cuando David Trajo el arca Y la colocó En un lugar sencillo No en un templo No había templo No podía hacerlo Pero nada Le impidió Aún la muerte De ese hombre No le impidió Traer la presencia De Dios A la casa Pastores Traigamos la presencia De Dios A nuestros cultos Traigamos la presencia De Dios A nuestros cultos No se pueden No se pueden apagar Hay que buscar Canciones Que glorifiquen Que hablen De la presencia De Dios Hay que buscar El momento El cantor El adorador No el cantante Puede ser un cantante Estar desafinado Pero si el mueve La gloria de Dios A ese Traigámoslo El culto A ese Démosle el micrófono Traigamos La gloria De Dios Porque era Tan espesa La gloria Cuando se inauguró El templo Que los sacerdotes No podían cumplir Con lo que se había Establecido Con el programa Establecido Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa de Dios Póngase de pie Iglesia Y yo quiero pedirle En este momento Aleluya Que usted le pida Eso para su casa Para su iglesia Que la gloria De Dios Llene la casa Que la gloria